El tema obligado es el de Kanki, Kelvin Núñez, Kanki. Yo conocí a Kanki hace unos 12 años aproximadamente. Yo lo conocí en el año 2006, para ser exacto. Y a quien yo conocí fue a un muchacho con mucha disposición, con muchos sueños de lograr el éxito. Un tipo con bastante talento. Y yo he estado impactado desde el pasado viernes, desde el pasado miércoles, jueves por la noche, que comenzaron a llegar una información y comenzaron a decirnos que era Kanki. Yo me negaba a creer que era Kanki. Pero todos los datos que hemos recibido en estos días, en estas últimas horas, de los supuestos hechos realizados por Kanki, es algo inexplicable. De verdad que eso me ha afectado bastante. Bastante, porque él sabe el afecto que le tengo, la amistad que hemos tenido por años, y estoy sorprendido como todo el país. A mí me llegó una nota de voz de que Kanki abordó un vuelo la madrugada del sábado hacia Nueva York. Kanki, si estás en Nueva York, lo mejor que tú debes hacer es venir. Porque ahora, mientras más pasa el tiempo, más casos se especulan, más casos se inventa la gente. Y al día de hoy, la gente lo que tiene el concepto es que tú eres un monstruo. Entonces, se va a empeorar la situación. Donde quiera que tú estés, esa orden de arresto va a funcionar. Vía la Interpol, a ti te van a apresar, vendrás al país y se va a grabar tu caso. Me llegó una información, y es preocupante, de que Kanki ha intentado suicidarse. De que Kanki se comunicó con una persona ligada a los medios, el viernes por la noche, y que le dijo, perdóname, te quiero mucho. Eres una de las personas que más admiro. No puedo seguir vivo. Eso fue, supuestamente, el viernes por la noche. Kanki ven al país, presenta ante las autoridades, y vamos a ver qué pasa. Si esos casos son así, si se demuestra que es así, menos de 20 años no le toca a Kanki. 20 años y ven coche. Así que, esa es la situación.